hola amigos aquí así es como se encuentra ahorita los árboles de manzana aquí en la huerta de la evans todavía no está descartada a lo que se mira pues se mira que tiene fruta en los árboles así que la pizca va a estar buena lo que antes era era flor y harías fruta y Gracias. Gracias. Gracias.